Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Los que caminan por la rica, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando, viene con alegría, Señor. Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al acercarse Jesús a Jerusalén y ver la ciudad, lloró sobre ella mientras decía, Si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos. Pues vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos los lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, pero no reconociste el tiempo de su visita. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Jesús. Hermanos, la Eucaristía nos permite ser contemporáneos del entero acontecimiento pascual. Por eso, al celebrar la Eucaristía, entramos en un misterio en el que se hace presente la cruz gloriosa de Jesucristo. En el que Él se pone ante nosotros, resucitado de entre los muertos. En el que también podemos ser íntimamente testigos de su ascensión a los cielos. Y sentado a la derecha del Padre, envía sobre nosotros el Señor y Dios, el Hijo y Cristo, el Espíritu Santo. Por eso nos reunimos aquí esta tarde, para, siendo partícipes del misterio pascual, contemplar al Señor cuando asciende los cielos, y dice a los apóstoles, y nos dice a nosotros, id. Queremos invocarle para que, junto al Padre, sea cauce por el que llegue a nosotros, el don de su Espíritu. Luz para los ojos y fuerza para el corazón. Sí, queremos ser testigos del Cristo. Queremos escuchar su palabra, id. Queremos acoger su fuego de amor. Porque sabemos que es verdad lo que hemos escuchado en la primera lectura. que es digno de recibir el libro y abrir los sellos. Y nosotros queremos contribuir a ofrecer a nuestros contemporáneos en la escuela, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud, la sabiduría que surge del libro que ha sido abierto. Es verdad que, a lo largo de los tiempos, cuántas veces los hombres pensamos que el libro de la historia está cerrado, que está cerrado y lo está con siete sellos, que no hay manera de plantearse el futuro, ni el cambio de las cosas, ni la transformación de los corazones, ni la transformación de los corazones, que de una manera fatal, como que damos vueltas siempre a un círculo que termina siendo vicioso. Pero no, el libro ha sido abierto. Los sellos han sido rotos. Y por eso podemos ofrecer una palabra de esperanza. Por eso podemos convocar a hacer el camino de la historia. Por eso podemos proponer la sabiduría que brota del Evangelio y de toda la Escritura Santa y que ha tomado carne en los seguidores de Jesús. Podemos ofrecer esta luz que ha sido acogida también por nuestra razón y ofrecerla a la razón de los pequeños, a sus emociones y búsquedas, a sus afectos y a su voluntad. Sí, existe la esperanza. El futuro está abierto y es posible colaborar con los otros saberes, con las otras ciencias, con otros ciudadanos, con otras personas, para unir esfuerzos y construir el bien común. Tantas veces experimentamos que esta tarea no supera y de alguna forma experimentamos que como sin darnos cuenta o a veces siendo bien conscientes, los sellos parecen volver a cerrarse en el corazón y también en los ambientes y en las instituciones de las que formamos parte. Pero no. Volvemos al cenáculo. Volvemos a estar en el lugar de la ascensión. Y nuestro cenáculo, tantas veces de miedos y de vuelta sobre nosotros mismos, se transforma en cenáculo de Pentecostés. Y abrimos las puertas y las ventanas y salimos y anunciamos y colaboramos. Escuchemos de nuevo, queridos amigos, la voz del Señor que en este misterio de comunión que es la Iglesia nos dice ¡Iz! Y experimentemos que el fuego de su amor, el Santo Espíritu, ilumina nuestros ojos y pone fuerza en nuestros corazones para que podamos abrir el libro ante nuestros hermanos más pequeños e invitarles a leer la salvación. Fijaros, quien que enrompe los sellos del libro es un pequeño cordero, un débil y frágil cordero a quien el Señor del Universo ha querido convertir en pastor y encomendarle así los destinos del Universo.